Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar atlántico, viento de América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico, cosas mundanas Uy, niña, cuna, teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos Esto está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy pan, soy pan, soy man No quiero más, soy la que está por aquí No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da Hoy se te da y hoy se te quita Igual, igual que con la margarita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos Está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Vamos, decime, contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas Las, nuevas,führas expectantes que adentrooo a suavera